¡Vale, castigadores! ¡Vale, castigadores! Hay un par de chines de gelatina dentro de la banca. ¡Aquí embarazas! ¡Qué bonita! ¡Ja, ja, ja! Para que vean que andamos con nuestro manager chef. ¡No! ¡Un pepino! Y ya, y andamos con Balboa. El gran Balboa. ¿Con Balboa? ¿También? ¡Bainas rojas! ¡Llegó Balboa en la lista! ¡Increíble! ¡Aaah! ¡Parancial!